Dos huevos cocidos o dos huevos duros enteros Una tarrina de queso burgos Ahí estaría Un chorrito de vinagre Un poquito de sal Un ajito Un chorro dulcito, nada, de aceite Importante de oliva virgen extra, que no sea de girasol Batimos todo bien Batimos Y aquí tendríamos nuestro alioli casero Dos huevos duros Una tarrina de queso de burgos Ahí lo tendríamos Una pizca de sal Y un chorrito de vino de cocina Batimos todo bien Echamos un ajo Y aquí tendríamos nuestra mayonesa de vino Que fíjate que textura tiene Como una mayonesa de verdad O sea, sabe tremendo, pruébala Vamos a hacer salsa deluxe Para seis personas Cuatro huevos Duros Vale No crudos Sino duros Echamos dos tarrinas de queso de burgo Un poquito de cebolla en polvo Ajo en polvo Un chorrito de vinagre Y batimos Cuatro cucharadas de yogur griego Un poquito más de vinagre Sal Batimos Y ya estaría Picamos perejil Y la echamos Mezclamos Y aquí tendríamos nuestra salsa De patatas deluxe Parecida a la que hacen en McDonald's Así que a probarla Echamos a un bote Dos huevos duros Que son dos huevos pelados Y sin cáscara Enteros Un vasito de queso de burgos Ahí lo tendríamos Un ajito Una cucharada de carne de pimiento choricero O de ñora Echamos Un chorrito de aceite de oliva virgen extra Unos 10 mililitros Batimos Un chorrito de vinagre Nada Lo gustó Y volvemos a batir Una pizca de sal Y aquí tendríamos nuestro alioli de ñoras Aquí lo tendríamos Mira la textura que tiene Vale Está cremosito Cremosito Y nada A probarlo Buenísimo No, parece Una mayonesa de verdad Te lo juro Un huevo duro entero Qué importante Esto es un huevo duro Con cáscara Y este sin cáscara Vale La receta siempre Sin cáscara Que parece absurdo Pero mucha gente me pregunta Que si la mayonesa La hago con cáscara Otro huevo duro en que le echaremos solo la clara O queso fresco Echamos Ahí estaría Un poquito de sal Un chorrito de vinagre de manzana Unas hojitas de albahaca Y trituramos Y aquí tendríamos nuestra mayonesa de albahaca Para que veáis un poquito Fíjate Cremosita Mayonesa